Señal Directar Del 5 al 8 de octubre se llevó a cabo en Villahermosa, Tabasco, el quinto Encuentro Nacional de Gestión Cultural, organizado por la Red Universitaria de Gestión Cultural México. Fui testigo de la diversidad de experiencias presentadas por gestores culturales de diferentes partes del país, así como de estudiantes de carreras en este mismo campo. Quiero destacar lo expresado en la conferencia magistral inaugural a cargo del Dr. Rodolfo Uribe Iniesta, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, quien como parte de su exposición habló sobre las comunidades culturales de Tamulté de las Sabanas, población de Tabasco que constituye un ejemplo de gestión cultural único en la región, y yo me atrevería a decir incluso que en el país. En Tamulté existen cinco centros culturales. El proyecto surge hace más de 30 años gracias a Leandro Soto, pintor cubano, quien logró que las familias se apropiaran de la idea y la impulsaran a través de una organización civil. Este tipo de proyecto es altamente significativo porque permite reconocer la potencialidad de la gestión cultural en todo tipo de ámbitos. La cultura ambiental, la cultura digital o la cultura de paz. Los gestores culturales, a decir de Rodolfo Uribe, ante todo forman público, y este es el que decide si acepta o no las propuestas. La gestión cultural opera para formar comunidad y se da a través del diálogo con los protagonistas. El proyecto Tamulté es ejemplar porque no se lo apropió el gobierno ni terceros, es decir, quedó realmente en manos comunitarias. Los museos los manejan estas familias y han sido la semilla de artistas de la plástica, de la danza y de otras disciplinas. Quiero destacar el trabajo de Eleazar Valencia Valencia, quien es maestro ahora de jóvenes y niños, siguiendo el mismo método con el que él fue formado. Tuve oportunidad de ver algunas de sus obras que son espectaculares, son pinturas sobre petate, por ejemplo, algunas, y que rescatan narraciones de la cultura yocotán. El proyecto Tamulté es un semillero de artistas en el que se han venido gestando nuevas generaciones que difunden su propia cultura. La pasión por el arte ha dado sentido a decenas y decenas de niños y jóvenes de esta población, así como también se han hecho proyectos similares en toda América Latina. Lo cual es indispensable para lograr una sociedad sana, segura, no violenta. Se necesitan gestores culturales en todos los ámbitos para movilizar la creatividad y activar mecanismos de la cultura de paz. Siguiendo a Rodolfo Uribe, no solo se requiere generar público, no solo promover que se vean y discutan películas u otro tipo de productos culturales, se requiere que la gente quiera hacer sus propias películas, pintar sus pinturas, expresar lo que quieren y tienen como parte de su campo. Les comparto finalmente que se nombró como presidente de la Red Universitaria de Gestión Cultural a José Luis Mariscal Orozco, de la Universidad de Guadalajara, quien desde UDG Virtual ha impulsado la profesionalización de este gremio y ahora contará con un periodo para fortalecer también esta red, lo cual es muy significativo para que todos podamos imaginar nuevas formas de responder a las culturas que se nos han impuesto, como la cultura de la violencia, por ejemplo. ¡Gracias!